ONG Solidarios cumple en la actualidad un importante rol en lo que es la difusión de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, incentivando a las personas a cumplir con el Registro Nacional, pero están alertas. Otras agrupaciones animalistas han denunciado en las últimas dos semanas en Villa Alegre y Linares severos casos de maltrato y abandono con muerte de perros. Si hay algún caso de maltrato animal, las personas tienen que tener en cuenta que es importante que puedan atender también al perrito, gato o cualquier tipo de animal en esa condición de accidentado o posiblemente algún tipo de maltrato animal por abuso o violencia. Son casos extremos sobre los cuales se requiere que las denuncias sean concretadas en las policías. Reconocemos que de alguna forma las instituciones logran hacer el procedimiento. Desconocemos también cuál es el diagnóstico que pudiéramos tener a la fecha de tantas denuncias se han hecho, cómo ha sido el protocolo. Es una de las cosas que nosotros estamos evaluando con los abogados que nos apoyan. Es decir, investigar a través de los antecedentes que mantiene Fiscalía, poder entregar esa información a la comunidad porque es algo que nosotros también nos preguntamos. El llamado es a que si usted observa o se encuentra con un caso de maltrato severo, se mantenga en el lugar y notifique derecho en la PDI o Carabineros.